Perfume de Gardenas Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos cuando las en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus De ciferes que envidian las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Gardenas Tiene tu boca Perfume de Gardenas Perfume del amor Perfume de Gardenas Que envidian las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cantor Perfume de Gardenas Perfume de Gardenas Tiene tu boca Perfume de Gardenas Perfume del amor Perfume del amor ¡Gracias!